¡Suscríbete al canal! ¡Pero no es eso! ¡Me voy a jalar el semestre si no paso una materia! ¿Estudia? No, no es mi estilo Es que no entiendes Mi mamá me dijo que si me jalo este semestre ¡Me corta un huevo! Pero ya te jalaste el semestre anterior, ¿no? Por eso, solo me quedé un semestre para jalarme ¡Pobrecito! ¿Qué hacemos? Se me acaba de ocurrir una idea Bueno, en realidad la vine pensando todo el camino Pero lo mejor es que solo las necesito ustedes dos Seducirán al profesor hasta que caiga en sus redes Vamos a portarnos mal, profe Muy mal Y lo denunciamos por acoso ¡Queda arrestado por acoso! Y sin él no existe materia Solucionamos todos mis problemas Y claro, ahí sí empieza lo bueno Y ahora que finalmente estamos solas Vamos a dar rienda suelta a nuestros deseos más pervertidos ¿Quién ordenó pizza? Con extra, extra, salchicha ¡Ulala! A ver, a ver, a ver Nosotras no vamos a hacer eso Espera, yo sí quiero saber cómo acaba Bueno, tú haz lo que quieras, pero yo no voy a hacer eso Y peor aún, denunciar a un inocente Es que eres idiota ¿Idiota? ¿Qué propones tú entonces? Espera, se me acaba de ocurrir una idea ¿Tu profesor tiene perritos? Sí, creo, al menos uno por Ya, verán Yo le llevo a pasear a mi perrita Y casualmente el profe también a su perrito Entonces los perritos se conocen, se ven y se enamoran Se hacen novios y se casan Y como ahora somos familia, es imposible que me niegue un favor Y le pediría al profe el favor de que te ayude con esa materia Pero Sara, tú no tienes perro Pero eso es parte del plan Vamos a adoptar una mascota y escogemos la perrita más bonita de este mundo y... Sara... No Tengo ni idea Yo sé lo que necesita tu profe para relajarse y hacerte pasar ese semestre Profe, fumemos ¿Fumar qué? ¿Qué pasa después? Betamax ¡Primo! Betamax Betamax Lo perdimos Otra vez Ya Tengo clarísimo lo que tenemos que hacer Entran a la clase cogidos de las manos Como la pareja abiertamente homosexual que son ¿Qué? Y como van a ver su amor florecer Ya no te puede hacer jalar de semestre Porque eso sería discriminatorio Aguanta Yo no le voy a besar al napo Y honestamente yo tampoco te besaría ¿El chuche por kef? ¿Por qué no me gustas? ¿El chuche por kef? ¿No eras gay? No porque sea gay significa que voy a revolcarme con cualquiera que tenga pene Así Y... Si te hablo Así Auxilio Ah, el Vargas también es gay No, no, no soy gay Pero... Si lo fuera... Si me hicieras, ¿no? Verán Yo creo que lo mejor es hacer una marcha Que protestemos contra esta educación caduca Y es hora de erradicar este sistema retrógrada hecho para la edad media Por eso lucharemos por el veganismo Para derrotar al patriarcado y el falocentrismo Y poner fin a la extracción de petróleo ¡Liberen a Cibet! Es universidad privada Aquí nadie protesta ¡Malditos oligarcas! O sea... Bien hecho por comunista F*** Vargas ¿Por qué no solo le pides otra oportunidad? El profesor de lo que sé es un humanista convencido Y tú no serías para nada la primera persona a la que perdona Tienes razón, Napo Voy a ir con esta labia maldita que me dio Dios A hablar con mi maestro y decirle que... Que me apoye esta vez Que confía en mí Que si lo hace El próximo semestre seré el mejor... Estudiante De ley me dice que sí No Vargas, definitivamente no Soy gay ¿Qué? Profe, fumemos ¿Fumar qué? Amigos, necesito que se suscriban Si quieren ver más sketches pueden verlos acá Sponsors acá Y tenemos una nueva tienda online por aquí Oye, ¿y el semestre Vargas? Me jale Ah, ok ¿Y el huevo que te quedaba?